El futbolista del Niza, Alexis Beka Beka, intenta suicidarse lanzándose desde un puente. Comenzamos con el vídeo. Y es que Francia vive en vilo las noticias que llegan desde el viaducto de Magnan, en la autopista A8 cerca de Niza, donde según han informado diversos medios, un jugador del Niza ha amenazado con suicidarse. El futbolista en cuestión es Alexis Beka Beka, quien ha detenido su vehículo en el arcén de la autopista A8 según el Medio Galo. Los servicios de emergencia y la gendarmería han acudido al lugar de los hechos rápidamente para comenzar la negociación con el futbolista. Finalmente han logrado convencerlo y el futbolista se encuentra a salvo. El centrocampista es francés, de 22 años, y fichó por el Niza en el 2022 procedente del Lokomotiv de Moscú. Ante la gravedad de los hechos, el Niza ha suspendido todos los actos con la prensa. Aseguran cancelar todos los actos con la empresa en el día de hoy, en vista de la grave situación que afecta actualmente al club. Por lo cual, el Niza cancela todos sus actos de prensa previstos para el viernes. Una vez expuestos los hechos, os invito a que dejéis en la cajita de comentarios vuestra opinión al respecto. Hasta aquí el vídeo. No olviden dar like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las publicaciones del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, gente.